¡Hey gente! Como ya lo vieron, pues hoy estamos aquí en este apartado muy increíble y pues hoy vamos a ver aquellas series de terror que más nos han agradado y sin más preámbulos vamos a comenzar con esto que es el blog del Gamermex ¡Pues qué tal Zabanduchis Gamer! Y aquí estoy yo para compartirles en este blog de series de terror yo les voy a recomendar una muy buena que se llama Cobra Kai ¡Ah no es cierto! No es Cobra Kai que es una de mis series favoritas de Netflix pero también está en la plataforma de Netflix una serie de terror que pues ya tiene un ratito que salió y es una versión japonesa, obviamente de zombies, obviamente de terror, que se llama Estamos Muertos Así es, así se llama la serie Estamos Muertos, seguramente ya la viste y si no la has visto te recomiendo verla que está en Netflix, en la plataforma de Netflix en la cual pues son una comunidad japonesa en la cual pues una serie de estudiantes un grupo de estudiantes están en un día normal de clases pero todo denota de un virus que este un papá se ve involucrado en su hijo tiene que admiten su hijo en el cual le hacen mucho bullying y él crea un medicamento para que su hijo sea rebelde una medicina para que su hijo tenga un coraje como tipo Hulk y puede enfrentar a los chicos que le hacen bullying, lo están molestando, lo golpean muy feo y pues al crear este antídoto se pasa de la dosis y su hijo queda contagiado entonces lo tiene en cuarentena, lo encierra y pues resulta, ah creo que lo matan a su hijo ya me acordé, lo matan a su hijo y él busca el antídoto para revivirlo si lo revive, ya saben la típica lo revive pero pues ya se convierte en zombie lo tiene encerrado en su cuarto pero ya saben que para los zombies no hay nada no te voy a decir como se libera este joven estudiante zombie muerto y ataca, no creas que son zombies que tienen inteligencia no, 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 bueno algunos si pero ya los verás en la serie entonces pues aquí se desata este caos masivo que empieza de uno a uno el contagio por el ataque del virus que es un virus que en algunos casos se desarrolla rápidamente y en otros casos por el organismo de cada individuo se desata más, un poquito más lento, más paulatinamente entonces el virus empieza a expandir en todo Japón en todo lo que va en la historia de la serie pero pues nadie puede estar preocupado por los demás porque tienen sus propias preocupaciones de salvarse de no ser infectado y atacado por estos zombies la verdad que esta serie de estamos muertos siendo japonesa está muy buena, muy adaptada creo que deberías de verla, disfrutarla un poquito en esta época de terror que la verdad vale mucho mucho la pena estas historias de terror la verdad es que al final te encontrarás una gran sorpresa porque se ven mezclados también varios alumnos de esta escuela que es en particular los protagonistas en el cual pues algunos son ya sabes el típico nerdo el típico deportista, el pelionero, el vándalo, la guapa y todos estos mezclados tendrán que unir sus fuerzas y sus conocimientos para escapar de toda la horda zombie la verdad es que sin armas en una escuela con todos los demás estudiantes llenos de zombies y llegar a las calles para tratar de llegar con sus familias y liberarse de este ataque zombie está complicado sería una más o menos yo creo que si sería muy pegado a la realidad de lo que nos pasaría si estuviéramos en esas condiciones así que estamos muertos una serie que yo te recomiendo de Netflix basada en zombies en esta época de terror pero si Dracon espero la disfrutes y nos vemos hasta la próxima en nuestro vlog ¿sabes qué? felices, felices juegos bye bye ¿y qué tal banda? así como lo escucharon al principio pues vamos a recomendarles esa serie de terror y esta serie que yo les voy a comentar no es muy por la serie no es muy conocida pero por las películas en la novela sí es nada más y nada menos que El Exorcista obviamente pues tiene que ver por completo con esta serie de películas que todo el mundo conocemos que lleva el mismo nombre y también por la novela escrita por este William Peter Blatty y bueno en esta serie de los protagonistas es nada más y nada menos que Alfonso Herrera Ben Daniels y Gina Davis y pues bueno estamos hablando que salió por Fox por primera vez vio la luz en el 2016 y pues bueno resulta que esta peli esta película esta serie consta de dos temporadas únicamente pero esas dos temporadas te la vas a pasar si viendo todos los capítulos al filo del asiento o al filo de la cama dependiendo de donde tú estés viendo esta donde tú costumbras a ver este tipo de series este pues si vas a a pasarte buenos momentos está muy entretenido a mí me gustó bastante obviamente pues ya sabemos más o menos conforme a las películas quienes ya también hemos visto las películas de El Exorcista pues ya sabemos por ahí más o menos cómo va el asunto este si no has visto las películas ve la serie también obviamente pues tiene que ver con la hija que empieza a tener comportamientos hay medios extraños se empiezan a ver al médico y bla 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 hasta que llegan con con el padrecito en el tema de la religión y pues bueno empiezan a hacer sus prácticas ahí para exorcizar y sacarle el chamuco a esta mujer pero bueno no se las voy a expeliar vean si ya la vieron pues ahora sí que coméntenos qué show qué tal les pareció si se les aburrió si no si les agradó o no o a ver qué chingados desapareció si no la han visto pues qué esperas ve a verla esta temporada se presta muchísimo para ello así que pues bueno apaga tu luz espera que oscurezca y ponte a ver esta serie que te va a encantar yo te lo aseguro así que pues bueno los El Poder Latino nos vemos a la siguiente y pues como ya lo vieron gente pues hoy toca hablar de este increíble tema y yo escogí una serie que está en Netflix que se llama Goedan es una serie que pues es asiática cuenta varias historias de terror que en algunas llegan a tener un significado pues con la religión muy bien me parece que es la japonesa o la cultura y otras que parecen sacadas como si fuera del libro de Dantes como si no me falla la memoria es la segunda historia de la chica la tercera perdón esta serie está muy muy entretenida puesto que obviamente no nada más es un solo protagonista sino son varias y los demonios van cambiando los entes van pues por qué no decirlo evolucionando desde un ente que alerta de spoiler sale en un elevador esa primera historia la verdad me encantó me fascinó puesto que como juega con este punto de las dimensiones y por qué no decirlo del pues vamos a ponerlo bajo este nicho sobre los pisos porque voy a contar un poco sobre esta historia es que según alguien estaba intentando viajar entre dimensiones ¿no? y pues hay que llevar una serie de pasos y llegando al punto en el que ya para cuando va terminando la historia este llega al piso menos 100 entonces o sea un pequeño guiño y obviamente deja en parte ciertas dudas que son a propósito para que el espectador teorice cómo es que consiguió esta hoja cuando vean la historia completa de la primera del elevador se van a quedar de ¿what? o sea pero cómo es que consiguió esa primera hoja cómo es que consiguió esa primera información entonces está muy entretenido la segunda pues es es entretenida pero tú dices bueno se puede hacer en vivo y en directo obviamente no de esa manera tan explícita la tercera historia este me recordó el final al infierno de dantes uno de los pisos en el cual creo que dice aquellos que lleguen a este apartado del piso quedarán con los pies apuntando hacia el cielo o hacia arriba algo parecido que le pasa a la chica entonces son historias de las cuales si tú obviamente eres fanático tanto de de la cultura asiática como has leído ciertos libros como el dantes infierno o dantes inferno te va te va a agradar la verdad está muy padre esta serie se la recomiendo está en Netflix y pues esta es mi recomendación ¿no? como ya es una maña mía una costumbre me voy a pasar a despedir con mi frase célebre se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima adiós pues bueno esto fue todo en los vlogs de Gamermex recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos de lag a la hora de jugar recuerda vernos en Facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a Mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete al canal!